Vale. Vale, perfecto, ahora sí. Ya está grabando. Hola, buenas tardes. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Perdona por el mareo, eh. Tanto enlace. No va a abrir, no va a abrir, pero como a mí me suelen pasar estas cosas, digo, yo sé la cosa mía. Sí, no, no, esta vez ha sido problema mío, así que nada, disculpad. Bueno, pues nada, ya estoy grabando Así que nada, segunda Segunda Mastermind De Agapornis Y nada, estamos ya, bueno, 30 de agosto Se acaban las vacaciones, no sé si estáis de vacaciones Vosotros o No, ¿qué? Bueno ¿No? Yo no he tenido vacaciones Yo poca cosa también, pero bueno Sé que Sara también estaba ahí Trabajando Pero bueno Venga, pues Tenemos muchos temas Que nos gustaría tocar Que más o menos los compartimos el otro día En el grupo En el grupo de Whatsapp Y bueno, se acerca ya la época de cría Sara Y quizás, pues mira, la primera pregunta O la primera duda sería ¿Realmente hay una época marcada Para criar Agapornis? O esto es un poco Pues oye, no sé, cada uno Cada una estrella con su librillo, cada uno usa, no sé Hay una época marcada o más recomendada Imagino que sí, ¿no? Para comenzar No te oímos No sé si Tendrás No, yo tampoco Ahora, ahora sí Ah, no, tampoco Era Lucía que la escuchaba Sí, que yo no la escucho tampoco A ver No te escuchamos Hola, hola Ahora sí Ahora sí A ver, Sara A lo mejor con un poquito de retardo Ahora te escuchamos Sí, va con retardo esto hoy, ¿eh? Uy Ah, vale Has quitado la cámara para... Vale, vale ¿Me escucháis? Sí, al final he apagado la cámara Que creo que... Sí, bueno Que será mejor Sí, quizás sí Mira, vamos ahí encendiendo y apagando Vale, perfecto Pues eso te decía Sí, cuando puedo la... Vale Pues eso A ver, lo que me preguntaba Sí, más o menos A ver, no hay... Hay unas épocas Que son más apropiadas para la cría del agapornis ¿Vale? Que suele ser Desde otoño hasta primavera Más o menos Vale Vale Vale, empezando... Hay gente que empieza en septiembre, octubre Yo, por ejemplo, empiezo en octubre A criar Hacia finales de octubre A ver la conexión Y te puedes alargar hasta... A abril, mayo... Vale Vale Porque, es decir Esto... Es decir Esto depende de... Hay gente que cría todo el año Por ejemplo, agapornis Y es más un tema de... No sé De descanso del ave O de época del año Es decir, no sé Hay gente, por ejemplo Que cría todo el año Que no hace... No sé Hablo un poco desde la ignorancia Hola ¿Se me oye? ¿A ti se llama? Sí Yo te escucho Creo que Sara la tenemos ahí Sara es la que se pierde un poco, ¿sí? Sí A ver Madre mía Hoy va a ser esto A ver, Sara No te escuchamos No sé si estás hablando Pero no te escuchamos ahora Vale Esa es desconecta Aumento Ahora volver a entrar A ver La tecnología siempre Nos juega malas pasadas A veces A ver si vuelve a entrar Y nos da un poco de luz Madre mía Llevo una racha Entre que nos hackearon la web Y todo Madre mía Pero bueno Poco a poco Es va para todo Poca y tanto Madre mía Pero los inicios Siempre son un poco así Luego siempre acaba Fluyendo todo A ver Ya voy a mirar El whatsapp ese Que me haya dicho Tú por ejemplo Chimo ¿En qué época los pones? Yo normalmente Lo suelo poner Sobre finales de septiembre Principios de octubre Pongo por ahí Y después ya está Hasta febrero Por ahí Y marzo también Les suelo hacer Un par de puestas Y los quito Yo no Vale Un par de puestas Llevo poco sitio Y tampoco puedo meterme Ya Aunque me he metido Con mucho jaleo Pero bueno Probablemente Te metas en más Al final Le conto voy Y al final Serán doce parejas Doce parejas Claro No quiere decir Tú vayan a criar todas Claro Bueno Pero ahí están Ahí están Hola Ya vuelvo a estar aquí En otro formato Vale Perfecto Da igual el formato El caso es que Por lo menos te escuchemos ¿No? Sería guay Pero bueno Pues A ver si así Va mejor Vamos a cruzar Vamos a cruzar Los dedos Nada Estábamos aquí Al hilo de la pregunta De cuando empezar Si hay una época marcada Para criar Chimo nos decía Que ahora final de septiembre Principios de octubre Que los pone Los pone a criar Y bueno Más o menos Ya no lo has dicho antes Pero bueno Yo preguntaba si No sé si hay gente O hay otros criadores Que los ponen a criar Todo el año Es decir No sé si se puede hacer Criar un agapornis Todo el año O O va por también Por descanso del ave Es decir No sé Si en la Por ejemplo En la naturaleza El ave Hace sus propios descansos O va criando Durante todo el año No sé Es un poco A ver Va un poquito marcado A ver Primero por la climatología Lo que pasa Que al tenerlo O sea A sacarlo ya De su hábitat natural Pues bueno Hay algunos cambios Y luego Los que crían En ambientes más artificiales Pues puede jugar un poquito Cuando quieres que críen Vale No Criar Durante todo el año Es un desgaste Es un desgaste Tanto para Más para la hembra Para el macho Porque la hembra Tiene un desgaste de calcio Y es la que soporta Más carga de trabajo Vale Entonces Aunque pudiesen Aunque tú los dejas en el nido Todo el año Y la hembra no parase de poner huevos No es bueno Y eso Y eso pasa Deben tener sus temporadas Y eso último que has dicho Es decir Si tú los dejaras Criar Ellos mismos Tienen como una No sé Como una especie De reloj biológico Que dicen Vale Paro Sí ¿No? Sí Ellos se regularían Si no generas un ambiente artificial Porque claro Si tú los dejas En un ambiente más natural Por ejemplo Aunque sea Pongo el caso De tenerlos en exterior Que es más natural Que tenerlos en interior Claro En caso de tenerlos en exterior Las luces en invierno disminuyen En primavera Verano aumentan Las temperaturas también cambian Claro Ellos necesitan ciertas horas Y cierta temperatura Y humedad Para criar Claro Por eso digo que a lo mejor El criarlos en ambientes interiores Que es todo más artificial Puedes alterar un poquito Esos niveles Y alterar un poquito Esas regulaciones naturales que tienen Vale Pero ya tienes que Que generar tú Esos periodos Diferenciadores Yo crío en interior Pero yo ahora mismo No estoy criando Claro Yo dentro de mi casa De hecho los tengo aquí En la parte de atrás La temperatura no sube de 26 grados Ya Es una buena temperatura para criar Pero ahora es temporada de descanso Y de muda para los pájaros Porque si no Me mudaría en cualquier otra temporada del año Y en invierno Aunque estén en interior A 25 grados No están Es decir que Y mudar En temperaturas muy bajas Pues también es perjudicial Igual que Vida con temperaturas muy altas Vale O sea entiendo que Por ejemplo Sigo El agapornis En su hábitat natural ¿Cuándo muda? También ¿Va por época? ¿O por la temperatura De donde vive? ¿O somos nosotros que alteramos? Cuando más calor hace En los meses de más calor Vale En los meses de más calor Ok, ok En los meses de más calor Ellos lo cambian de forma gradual Y en la medida de lo posible De forma simétrica O sea si mudan las plumas de una ala La mudan de la otra Y no las mudan todas a la vez Vale Pero claro Eso supone Que ellos con las plumas Regulan la temperatura de su cuerpo Entonces Intentan hacerlo O de forma natural Lo normal es hacerlo En los meses de más calor Que es cuando No tienen que hacer Esa regulación térmica Para el frío Vale Genial Genial Pues nada Es decir Como se acerca Pues ya Estamos ya Entrando ya en septiembre Así que vamos a decir Que más o menos Para muchos creadores Queda un mes ¿No? Para empezar ya Es decir Ahora mismo Muchos creadores Están poniendo ya las parejas ¿Ah sí? Porque hay criadores Que ponen nidos Claro En la temporada de cría Por ejemplo Hay gente Depende de la De la zona en la que se viva No lo mismo vivir En el norte de España Que en el sur Pero bueno Algunos del norte Están poniendo nidos ya Bueno nidos ya Están poniendo parejas Para poner nidos Ahora en septiembre Por ejemplo Digámonos Están poniendo sin Más por la zona Donde estoy yo Y por ahí Sí Normalmente Las parejas Se ponen Una semana Dos semanas Tres semanas Antes Sobre todo Si son pájaros Que no están emparejados Que se tienen que emparejar Vale Se ponen un tiempo antes Para ver la pareja Como se acopla Si va bien Que se adapte Normalmente A ver Normalmente Los criadores Que llevan Manejamos varias parejas No son las mismas jaulas En temporada de descanso Que en temporada de cría Entonces Los trasladan De un sitio A otro Y también Se tienen que Habituar Y adecuar A la jaula Donde los pones Para criar Vale 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 Es decir que tú Por ejemplo Ahora Sara No sé si me ha aportado No, te hemos Más o menos Te hemos sentido Bueno, por lo menos Yo te he sentido Bastante Hay que ser Escuchado Así O sea Tú ahora Vale 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 También los estás Emparejando Tú ahora mismo Son las tareas Que estás haciendo ahora O todavía no has comenzado Para mí Para mí es un poquito pronto Yo por tema laboral El mes de septiembre Lo tengo muy complicado Vale Y para mí Primero Que aquí En la comunidad valenciana Hace calor Hace mucho calor Hoy por ejemplo Hemos tenido 35 grados Hace calor Aún así Se ve gente Que está empezando A emparejarlos Pero porque a lo mejor Ponen idos A finales de septiembre Principios de octubre Por aquí Por mi zona Yo como tengo mucho Trabajo ahora Lo que hago es Emparejarlos En octubre Yo Normalmente El primer Cien de semana De octubre Que es el que Ya tengo libre Me dedico A seleccionar Las parejas Y a pasarlos A las faulas De cría Y ahí Los tengo Pues un par De semanas Y ya de cara A mitad A finales de octubre Es cuando Yo pongo nidos Vale Perfecto Y entonces Tengo los primeros Pollitos Hacia finales de noviembre Principios de diciembre Claro Ya entras en el año Ya en pleno apogeo Sí Vale Y tú Chimo Por ejemplo Esta tarea Ya la estás emparejando ¿Cómo lo estás haciendo? Yo Y yo como tengo poco sitio Y tal Yo tengo Entre comillas Tengo las parejas hechas Los tengo emparejados Pero no están todavía En el sitio Donde Donde van a Donde van a criar Vale Entonces Y ahora pues si Lo tengo En varias tablas Los tengo a todos puestos Voy limpiando Y en fin Ya voy colocando Jaulando al sitio Y ya pues Sobre lo que te decía antes Sobre finales de septiembre Principio de octubre Entonces sí que cada pareja La tendré ya en su Vale En su jaula Y a partir de ahí Pues ya vendrá el nido Ya vendrá Y todas esas parejas Que pues has elegido Tú entiendo O no sé si las has elegido Tú Dedo a dedo Por decir una manera A dedo O O se han conocido ellos En alguna voladera Y tú ya aprovechando eso No Yo los he hecho yo Vale Yo los dos Normalmente Yo los cablas que tengo Son de método Vale Vale Entonces lo que hago Es que pongo En media tabla Pongo a dos pájaros juntos Separados Vale Con una rejilla Separados que se ven Cuando yo veo Que los dos Ya empiezan a acariciarse Y tal Que no se pican Entonces sí que ya empiezo A separarles Y a vigilar Vale Yo tengo Por desgracia Tengo mucho tiempo Yo estoy Puedo ver Porque eso tampoco Lo puedo hacer Todo Genial Si tenía prisas Y eso Me refiero a eso Que yo los voy observando Y cuando ya llega el momento Entonces si se paro Los vigilo Veo que no se pelean Y los voy ya dejando Y ya pues concretamente Ya veo que tengo una pareja Una pareja formada Vale Y esto tú lo haces igual Sara Es decir También lo haces primero Con una reja por medio Por si un caso Después ya le sacas la reja O es ya directamente Depende Depende Yo normalmente No lo hago No lo hago Si crío con pájaros Que son de casa O sea que Que son criados aquí Y tal Porque yo ahora mismo Tengo las voladeras Y están todos juntos Todos se conocen Están en continuo contacto Entonces En principio peleas No tiene por qué haber Porque están conviviendo Y no las hay Aunque no estén En la pareja Exclusivamente sola Son muchos Entonces Si peleas ahora mismo No hay Presupongo Que no va a haber Pero bueno Si que yo los Los meto en la jaula de cría Mis jaulas son de 80 centímetros Antes criaba En jaulas de metro Como chimo Lo que pasa que Me hice una reforma Y ahora las tengo de 80 Que también es una Considero que es una buena medida Para criar agapornios Entonces yo los meto en la jaula de 80 También Solo en la jaula Sin nido Ni nada Un par de semanas También porque Aunque hayan convivido Yo observo a ver Cómo interactúan Como pareja No es meterlos Y ya la criar Y ya está Tienen que compaginar Hay veces Que aunque Hayan convivido en voladera Y no haya peleas previas No quiere decir Que se lleven bien Y eso a veces Es un consiglio Para nosotros Que criamos Seleccionando los ejemplares Porque luego hay gente Que cría Que Porque nosotros criamos En mi caso También de cara a concurso Y yo selecciono Los ejemplares Que quiero Y las mutaciones Que quiero No es lo mismo Lo que hago yo Que por ejemplo Lo que hace alguien Que sí que Deja que se emparejen Como quieran Y así ponen las parejas Entonces sabe Que no va a haber Ningún problema Porque las parejas Han formado solas Pero bueno Eso lo hago con pájaros Que son de casa Que yo he criado aquí Y los he manejado aquí Cuando adquiero Algún ejemplar de fuera Sí que lo hago Como lo hace Chimo Porque no sé El comportamiento Del nuevo Agapornis Como va a ser Se tiene que habituar A mí Al nuevo espacio A la nueva alimentación Que En la mayoría de los casos Pues no suele ser igual O es parecida Pero cambia algo Todo Se tiene que habituar A todo Y entonces meterla así De golpe Con un pájaro Que no conoce Pues es mucho golpe Entonces Ahí sí que lo hago Más Como lo hace Chimo Entre Entre vosotros Los criadores Os dejáis Aves Os intercambiáis Aves Por el motivo que sea Esto lo hacéis O Sí Puede Sí Yo lo he hecho Vale Claro Esto entiendo Que lleva un tiempo Es decir Si quieres poner Por ese cambio Que tú decías Ahora lo último Que el ave Se tiene que habituar Al sitio A la alimentación Esto Hay que hacer Una previa planificación Por lo general No es que A ver Algunas veces se hace Yo no lo he hecho Pero se ve casi Que lo han hecho Por lo general No cambias un ave Para una temporada O para solo una apuesta No Cambias un ave Por otro Porque a ti te interesa Lo que tiene el otro criador Y al otro criador Le interesa Lo que tienes tú Y si tienes Esto yo lo hago Con gente de mi confianza Con gente Con criadores Amigos Tampoco lo hago Con cualquiera Que quiera Cambiar un págino Por supuesto En mi caso Es por confianza Y tal Y nada Pues cambiar Uno por otro Por características Por mutación O Por algo Por algo Que te llame la atención O por De ese criador Por su línea De trabajo Está claro Lucía ¿Te vas a animar A criar O qué? Cuéntanos tus planes No, no Pero estaba Estaba preguntando Me iba a preguntar Porque Mi agaporni macho Ya lleva un mes Por lo menos Persiguiendo A mi agaporni ¿Verdad? Persiguiendo Y la hembra le pica Claro ¿Qué? Le pica Claro Lo persigue Le pica A veces También cuando está en la jaula Lo persigue Lo pica Y sin embargo A los dos minutos Igual ya se están dando besitos Y el macho Creo que es el macho Le rebujita así Y como comida Y a los dos segundos Están otra vez peleándose Y claro Además es como que Se le quiere subir encima Pero la hembra le pica No le deja Claro Quiero decir ¿Qué la tiene? Siete meses Siete meses Siete meses Están en la edad Del pavo porni Que llaman Ya lo escuché Sí A ver Normalmente Los machos Maduran sexualmente Un poquito Antes que las hembras ¿Vale? Entonces es Más normal Que el macho Lo tengas un poquito Más activo Y la hembra Aún pase un poco Del tema Entonces Y se lleven bien Pasarse del tema Cuando Quiero decir O supuestamente Después no va a pasar Claro Porque yo en principio No quería criar Pero bueno Yo creo que aquí Se va a animar Lucía Vale O sea Sara Tú en este caso Recomendarías decir Oye mira Los separamos Un tipecito Que pase un tipecito Y se baje en la No No Si las peleas No llegan a mayores O sea Ellos tienen que interactuar Y Tienen que conocer Sus propios límites ¿No? Si no llegan a mayores Es decir Si no hay un altercado fuerte Si no hay sangre de por medio Si no hay Algo exagerado No tiene Porque Yo vamos Yo no lo separaría Vale Genial ¿Has criado alguna vez? Lucía Ah no No Son los primeros Agapornis que tengo Pues oye Yo creo que Te va a fascinar El mundillo Si como le pongas un nido O sea Vas ahí a tener una aventurilla Muy chula ¿Eh? Vas a hacer No Yo les tenía una casita Porque al macho le encanta dormir Ahí en una casita Lo que pasa es que la chica Que me los vendió Me dijo que se la sacara Porque claro Como en principio De momento son pequeños Un poco les convencería En el caso de que pudieran Claro Entonces La casita Ahora a lo mejor no Pero cuando la hembra Entre en edad reproductora A lo mejor te supone algún problema Si no quieres criar Porque lo va a tomar tu unido Claro Se la saqué Vale Se la saqué Vale Vale Sí Los agapornis No En la casita Pero No Los agapornis No necesitan Una casita O un nido Para dormir A ver Está claro Que evita Las corrientes de aire Fuertes Pero son pájaros Que resisten Bien Tanto el frío Como el calor Mientras que no tengan Corrientes de aire Existidamente fuertes Ni frías Que es más Como una zona de juego Entonces Quizá Una Que es una de estas casitas Colgantes De estas que es como una tela Que es así Sí Estas típicas casitas En forma de diálogo Así Sí Eso es Eso es Vale Genial Pues Bueno Tienes tiempo Para pensarte Nuestro de la cría Así que No le vamos a presionar A Lucía No No Que además Tienen siete mesecitos Aún me queda tiempo Para pensarlo Para la próxima temporada Porque hay segunda Es decir Digamos Vale Empieza la primera fase Temporada Ahora en Sétimo y octubre Hay una La segunda apuesta ¿Para cuándo sería? Pues Depende Yo por ejemplo Les dejo que sigan Su ritmo natural O sea Hacen la primera apuesta Que normalmente Por cuando yo les pongo Ya te digo Que los primeros pollitos Los suele tener Para finales de noviembre Principios de diciembre Y a partir de ahí Yo les dejo de forma natural La siguiente apuesta No les corto Les dejo O sea O ponen Ponen antes O ponen después Pero Pero ellos Ritmo natural Y luego hay gente Que sí que les corta La cría En invierno Pero suele ser gente Que los tiene O que es de zonas Que hace mucho frío Vale Y luego hay otra gente Que los Los corta en invierno Porque dice Que no es bueno Que hagan dos puestas seguidas Pero bueno Yo personalmente Pienso Que Que si el pájaro Tiene ese ritmo No tiene que tener Ningún problema Porque es su propio ritmo Yo tengo hembras Que todavía no han salido Los pollitos del nido Y ya están poniendo huevos Y luego tengo hembras Que los pollitos Han salido del nido Y llevan Un mes Fuera del nido Un mes y medio Y entonces Deciden poner Cada Cada hembra Tiene su propio ritmo Porque Si estás empezando a criar Generas unas condiciones Para la cría Porque normalmente Si decides pararlas Es porque estás criando En interior En condiciones Más artificiales Entonces Para prepararlos Para la cría Haces unos Preparas la zona La temperatura Las horas de luz Y tal Y de repente Lo cortas Para cortarlo También tienes que hacer Un proceso Para cortarlo Y mucha gente No lo hace También lo cortas Y a los dos meses Vuelves a iniciar Ese ciclo Creo que es más Trastorno Para las aves Que dejarlos De forma natural Dentro de lo artificial Que lo estamos haciendo Me parece que es mejor Dejarlos de forma natural Que ellos Hagan el ciclo Que necesiten O que crean conveniente A su Yo hago Dos o tres puestas Es que no No hago más Es lo que la hembra Da tiempo Yo En abril Mayo Intento tener Todos los nidos Quitados Hay hembras Que en abril Hay hembras Que en mayo Depende de cuando hayan hecho La segunda puesta Si se ha alargado más O se ha alargado menos Yo entiendo que En zonas de mucho frío Obviamente Es que en invierno Ni siquiera te van a criar O sea Van a ser las parejas Las que Las que Corten su ciclo Claro Porque con muy bajas temperaturas Es difícil Es difícil la cría Vale Claro Y supongo que Lo de hacer Dos o tres puestas Entiendo que ya más Es una exageración ¿No? Entiendo que al hacer Dos o tres puestas También dependerá De la edad de la ave ¿No? Una cosa es un ave joven Otra cosa es un ave Ya que Tengo una cierta edad Que ya he criado Varias veces Y quizá pues A lo mejor conviene Ir bajándole el ritmo ¿No? De puestas También Imagínate Sí Eso también se nota Vamos Yo creo que se nota También Sobre todo en la hembra ¿No? Que es la que Como digo Tiene más desgaste Que un macho Se nota En las puestas De la hembra ¿Cuántos años Te puede estar Criando Una hembra En su ciclo De vida ¿Cuántos Cuántas temporadas De cría Por así decirlo Te puede Pues Entre seis y siete Tengo entendido yo Ajá Sí Por ahí Yo te diría Que incluso Hasta ocho años Siete Ocho Yo diría Que es lo máximo O sea Siete Ocho años Criando todos los años Entre dos y tres puestas ¿No? Más o menos Viene siendo esto Sí Más de tres puestas Anuales No son buenas No son buenas No son recomendables Nadie lo recomienda No Y tampoco porque Si haces más No te da tiempo Hacer la temporada De descanso Y la temporada De muda Entre puesta y puesta Es imposible Por ejemplo Ellos en estado natural En su hábitat natural Mejor dicho ¿Cuántas puestas hacen? ¿Lo sabes? Esas Es que no les da No les da tiempo más Vale La temporada de reproducción De la Gapornis Y en general De cualquier ave Pero bueno Hablamos de la Gapornis Es Cuando Cuando tiene la abundancia De comida Que es En la temporada de lluvias Claro Cuando más llueve Más comida tiene Y es Su temporada de reproducción Es Eso Lo que dura Esa temporada Que son No sé No sé cuántos meses Pero La tía de la Gapornis Desde que ponen El primer huevo Hasta que el pollito Se independiza Pues si son 22 23 días De incubación Más 65 días Desde que nace el pollito Hasta que se independiza De los padres Pues son Tres meses Una Una sola apuesta Correcto Está bien Entonces Al libro de todo esto Que estamos Comentando Es decir Que sería mejor Para la gente Que empieza O que se inicia O que no sabe tanto Comenzar Imagínate Pues que No sé Vamos a poner Lucía O sea Oye Venga Que me inicio Que es mejor Comenzar con la cría De aves Nuevas Jóvenes Como las de Lucía Por ejemplo O decir No Empezar con Parejas más experimentadas Que hayan criados Es decir No sé ¿Qué recomiendas aquí? O ventajas o desventajas De esto Pues Me pillas No sabré decirte Yo empecé Con ejemplares jóvenes También A mí me gusta Empezar con ejemplares jóvenes Vale Yo tengo entendido También que con ejemplares jóvenes Es como más recomendado Entre otras cosas Porque Los adultos Digamos Les cuesta más la adaptación Los jóvenes Están como Pues se adaptan más rápido Que Que otro ejemplar Que haya criado En otro sitio Por ejemplo Que tenga otra edad Que es O sea Yo tengo entendido Otros criadores Que he estado escuchando Que es por un tema de O sea Que recomiendan Un ave joven Por un tema de adaptación A lo mejor El otro ave Pues llega de otro sitio Y no se adapta Y no te cría ¿No? O haces una muy buena adaptación Con mucho tiempo Previo y demás O a lo mejor Pues puede ser Que tenga algún problema Eso pasa Eso pasa A mí me ha pasado Con Solo me ha pasado En los 10 años Que llevo criando Solo me ha pasado una vez Con una hembra Reproductora En otro aviario Y en mi casa No hubo manera Estuvo con Cuatro machos diferentes Durante dos años Y no hubo ninguna No hubo manera Por ejemplo Ahora tengo otra hembra Que la tengo La adquirí Hace tres años Y también Hasta que Se emparejó Bien con otro macho O sea Con un macho Pues creo que Tuvo tres machos Diferentes Hasta que se adaptó Y se emparejó Pero por ejemplo Me ha pasado siempre Con hembras Que vienen De fuera Con hembras De casa No me ha pasado Porque esta es otra O sea Aparte de Digamos El problema De la adaptación A ver El agapornis Es el pájaro del amor ¿No? Dicen Es el pájaro Que Va Está con su pareja Hasta el resto De sus días ¿No? Claro Si le cambiamos de pareja ¿No? Le quitamos nuestra No, ahora te vas con la otra O con el otro Esa es otra ¿No? Es decir Eso en principio No hay problema ¿No? O Claro Ahí sí que un poco Le estamos cortando Estamos siendo un poquito Ahí Pero Depende Depende un poquito Del vínculo Que tenga la pareja Seguro que Chimo También tiene experiencias Voy a contaros Las mías Yo normalmente Cambio las parejas Todos los años No No A ver Hay algunas Que las mantengo Porque me gusta La descendencia Que sacan Por las mutaciones Y tal Pero hay veces Que las cambio Y no Tengo mucho problema Vale Pero sí que es verdad Que Yo creo que no tengo Mucho problema Porque tengo Varios ejemplares Y todos conviven En voladera Y entonces se relacionan Mucho Con otros Y creo que este problema Lo tiene la gente más Que solo tiene Un par de agapornis Introduce otro O tiene un par de parejitas Y tal Que lo que les pasa Es que les falta Como despegarse Un poquito De la pareja Pues se llaman Pájaros del amor Y sí que es verdad Que Que mantienen la pareja Yo ahora mismo Voy a la voladera Y algunas parejas Las veo que siempre Van de dos en dos Se mantienen Y van de dos en dos Y otras Se separan un poquito Pero eso también Es el vínculo Que han generado ellos Entonces creo que Más problema tiene La gente que tiene Menos Menos Ejemplares Por esa falta De sociabilización Claro Porque en un grupo Más grande Se relacionan más Y luego Dicen mucho también Que si tienen un vínculo Muy fuerte Aunque solo se oiga O sea Si tú los separas En falas diferentes Pero no se ven Pero aún así se oyen Eso dificulta un poquito El emparejarse con otro Pero yo creo que es más Falta de O sea Que tienen un vínculo Muy fuerte Que eso Viene muy bien Porque la pareja Es una pareja Muy sólida Y si quieres criar Solo con esa O sea Con esa pareja formada Te va a criar muy bien Porque está muy consolidada Pero la sociabilización Ayuda luego un poquito A formar otras parejas Ese problema Ese problema Yo personalmente Tampoco lo he tenido Si he cambiado parejas Y se escuchan Y no se escuchan Y Y aún me han ido Un poco mejor Otras peor Pero que normalmente Siempre se han vuelto a emparejar No No necesitas Eso que a veces Dicen Pues lo tienes que quitar A otra habitación Que no se escuchen Por ejemplo A mí personalmente Eso no me ocurre tampoco Hay veces Que dicen eso Que incluso Los intentes Poner en habitaciones separadas Para que no se escuchen Por ejemplo Y otra cosa Que escucho También de otros criadores Es el tema De Espacio Hay criadores Que han experimentado Que por ejemplo Los han puesto A criar agapornis En jaulas Como de metro No Metro y medio Como la de Chimo Y después han pasado Jaulas De más espacio Y ha notado Notablemente Que Salen más pollos Es decir A lo mejor Con una jaula de metro Sale un Dos pollos Y con Mucho más espacio O sea Una pareja Con mucho más espacio Que están sacando Entre tres y cuatro pollos Eso También lo Llego escuchando No sé si Vosotros Habéis hecho cambios En los espacios Habéis notado Esto O no Un poco No Yo no he hecho cambios Personalmente yo no Porque yo no tengo sitio Para hacer ese tipo de cambios Pero que yo en la jaula de metro Lo que te decía antes Ahora Yo por ejemplo Tengo parejas Que me ponen Me ponen Me sacan los pollos Y aún no han terminado Los pollos De salir del nido Y hasta poniendo Entonces cuando yo observo Que ya pone En la jaula de metro Por ejemplo Lo que hago Pongo en una parrilla En el centro Y quito Y saco los pájaros Nosotros los alimentan A través de la rejilla Y no me molestan A la hembra Con los huevos Eso es que Solo Hay pareja Que le quitas Los pájaros Y todos Los 65 días O más Y no te han puesto Un huevo Y te lo ponen Pues cuando Cuando este Espero que yo no El criar en jaulas Más grandes Y eso no Porque esa experiencia No la puedo tener Vale Yo Más que Primero Bueno Decir que la jaula Que se vaya a usar Para la cría De la Gapornis Hay que pensar Que tiene que Que no ser simplemente Espaciosa para la pareja Hay que pensar Que luego van a tener Descendencia Que puede ser Entre uno Y seis pollos Porque hay veces Hay veces que salen seis Yo este año pasado Tuve una pareja Que puso diez huevos Y me salieron ocho pollos Eso es algo muy raro Pero bueno Hay que tener en cuenta Que la jaula de cría Tiene que Tener un espacio Que te permita albergar Aunque sea un periodo corto A la pareja Y a la descendencia Más o menos Una media De cuatro pollos Una media Porque obviamente Seis pollos son muchos Y unos son pocos Pero bueno Una media O sea de tres Cuatro pollos Hay que contar Que tiene que haber Entonces yo por ejemplo Yo lo hice al revés Yo pasé de jaulas de metro O sea de un metro de largo A jaulas de ochenta centímetros De largo Vale De alto y ancho Más o menos igual Pero lo que cambié Fueron los nidos Yo noté mucho cambio Cuando cambié los nidos Los nidos que tengo ahora Son más grandes Y las nidadas que tengo ahora Son más voluminosas Yo antes sacaba nidadas De dos, tres, cuatro pollos Y a ese sacando nidadas De tres, cuatro, cinco, seis Pollos Algunas excepcionalmente La del año pasado Fue una barbaridad De ocho pollos Que eso no es lo normal Pero seis son Seis ya es un buen número Cuatro es lo ideal O sea una nidadada de cuatro Es lo que mejor va a llevar la hembra Pero yo en el tamaño del nido Lo he notado Eso sí O sea que sí que tiene directamente Repercusión El espacio En este caso Ya sea de la jaula O del nido Realmente sí que El ave Cuanto más espacio Ya sea por la jaula El nido Sí que parece que Tiene más a Claro Porque luego hay gente Que cría en voladera Por ejemplo Claro Voladeras de De un metro por dos De dos por dos De tres O sea las voladeras Del tamaño que quieras Y no por eso Las nidadas Van a ser más numerosas De seis pollos Es que lo normal Es que un agapornis Ponga entre tres y seis huevos Por eso digo que cuatro pollos Es un número Razonable Y más normal Vale Pero no por Criar en una voladera De cinco por cinco Te va a poner más Vale Y luego Los desventajas Que tienen cría En voladera Pero bueno Esas son otras Claro Claro Genial Yo por ejemplo Cuando criaba Cuando hace muchos años Hace muchos años Que había criado Perequitos Y canales Y demás Sí que las Las puestas Les Bueno Hacía lo típico ¿No? Cuando ponía el primer huevo Se lo quitaba Le ponía uno de plástico Y así Hasta que Había puesto todos los huevos Y todos me nací En el mismo día ¿Esto se hace? En agapornis también ¿Lo hacéis o no hacéis? Yo personalmente no No lo hacéis ¿Vale? Con algún metido Los canarios Sí que lo hacían En agapornis No No Con los fringílidos Canarios Higuero Todo eso Sí se hace Con las citácidas En general No No se hace Yo no conozco Ningún criador Que lo haga Y esto es porque Normalmente Si la pareja Es buena Y cría De una manera normal Y buena Alimentan primero Al más pequeño Cosa que los fringílidos No hacen La forma de alimentar De una citácida Y de un fringílido Es diferente Los nidos de los fringílidos Son de los canarios Son redonditos Y los pollitos Lo que hacen Es estirar el cuello Hacia arriba Y abrir la boca Entonces la madre Y el padre Dan de comer Al de la cabeza Más alta Al más estallado Claro que normalmente Suele ser el cuello Más grande Que tiene un cuello Más largo Pero en citácidas No es así En citácidas Cuando son pequeñitos Luego que ya Cuando son más grandes No pero cuando son pequeñitos Es curioso Y hay gente que Por ejemplo A mí me ha Me ha preguntado Asustada Es que me he encontrado Un pollito del revés O sea de espaldas Y es porque La madre O el padre Les dan la vuelta Y les alimentan O sea les ponen boca abajo Porque el pollito No tiene fuerza Para incorporarse Entonces alimentan Primero al más pequeño Por norma general Y luego ya Así escalonadamente Hasta el más grande Entonces El problema de O sea El quitar los huevos Y ponerlos todos a la vez Es para evitar Esos problemas En los canarios De que el más pequeñito Se quede sin alimento Cosa que en las citáfilas Por norma general No suele pasar Vale Vale Genial Genial Qué pasada Es decir Lo ponen Lo estiran como si fuera un bebé Lo estiran ahí Sí Lo ponen boca abajo Y hay gente que Se asusta Y lo pone bien A mí algunas veces También me puede El este De colocarlo bien ¿No? Pero luego al rato Te lo encuentras otra vez En un sitio Porque es que la madre Es que le está dando de comer Y tú le has dado la vuelta Qué bueno Qué bueno Qué bueno Venga va Y también Pues Oyendo a otros creadores ¿No? Se dice No sé si esto es verdad o no O qué pensáis vosotros Que el lagaporni En sí Lo bonito que sea O lo visual Además Es el 50% Genética ¿Vale? Y el otro 50% El alimento que uno le da Esto es así más o menos O discrepáis Yo pienso que sí Yo también opino que sí La alimentación Y el ejercicio que hacen El espacio Que tiene Claro Vale O sea Todo un poco Tanto la genética Como la alimentación Y el entorno Y el ejercicio Obviamente La genética Es importante Porque El lagapornis Es un pájaro Que se define Como robusto Como ancho ¿Vale? Entonces Obviamente Por ponerlo En ejemplo de persona ¿No? Si tú eres estrecho de hombros Vas a ser estrecho de hombros Y ya está Que puedes hacer ejercicio Y puedes desarrollar Pero obviamente Si tú ya por genética Eres ancho de hombros Si haces ejercicio Vas a ensanchar Más de hombros Que si eres Si eres más estrecho Entonces Con los agapornis Pasa exactamente lo mismo O sea Si tú Si la genética Ya es buena Y tiene una predisposición A que el pájaro Sea ancho Luego Con una adecuada alimentación Y permitiendo Los vuelos En voladera Va a desarrollar Mucho más Esa Esa anchura De hombros Yo lo llamo Anchura de hombros Porque es que Es así Y más yo Que estoy enfocada A concursos La definición Es esa Es ancho Y robusto Es la definición De la agapornis Ostras Que bueno Son los estándares ¿No? Ya hablaremos Más en profundidad Sí Eso Eso también Da para largo Sí Genial Pues Es decir Bueno Y si uno Quiere ponerse a criar Y quiere Al final Quiere pájaros buenos ¿No? Porque a lo mejor No sé Quiere ir a concurso ¿Dónde consigues? ¿De dónde conseguir? Agapornis con buena genética O imagino Pues obviamente De criadores ¿No? Me vas a decir Pero ¿Dónde consigues Estos pájaros? Pues a ver Yo por ejemplo Cuando empecé Empecé con Agapornis de tienda También Yo no Cuando empiezas No conoces a nadie Pero pasa que Te gustan los pajaritos Y empiezas A mirar A investigar Y todo eso Obviamente De aquellos pájaros Que tenía hace 10 11 años Ha cambiado mucho la cosa O sea La calidad de los ejemplares Que tengo ahora No es la que tenía entonces Pero A mí Ese desarrollo Me ha valido para aprender Se aprende muchísimo Así Está claro que Tú puedes comprar Una parejita A un muy buen criador Y tener la parejita Y criar con ella Y te salen pajaritos Muy buenos Vale Estupendo El trabajo ya está hecho Y tú lo que haces Es criarlos Y ya está Que está muy bien Que no digo que no Que para empezar O sea Tanto para empezar Como para continuar Como O sea Cuando quieras Puedes coger una parejita así O dos O tres O las que te apetezca Y criar Pero el trabajarlos Trabajándolos Se aprende mucho Se aprende mucho Del desarrollo Que has preguntado antes Y Chimo y yo Te hemos dicho que sí Que el 50% es genética Y el 50% de alimentación Pero tienes que aprender Tienes que aprender eso Tienes que aprender Eso es Bueno Esta es una decisión Que obviamente Si vas con pájaros de tienda Como tú dices Hasta que consigas Un buen pájaro Con unos buenos estándares En el caso En el caso Que quieras ir a concurso O simplemente Porque quieres tener Un buen pájaro Y ya está Obviamente te va a llevar Mucho más tiempo Si las compras de tienda Te va a llevar Mucho más tiempo Y seguramente Te encuentres con algún disgusto Que no quieras Porque en las tiendas Pocas veces O ninguna Pero no me gusta decir Ni siempre ni nunca Porque no es verdad Pero bueno En la mayoría de los casos No te dan información No tienes Los parentescos Normalmente cuando vas a comprar ahí Es porque no tienes Mucha idea Y entonces Te puedes llevar a casa Algún híbrido Que no es nada recomendable Ni criarlos Ni criar con ellos Hay híbridos estériles Y otros fértiles Y solo falta Que encima Te lleves un híbrido estéril A casa Porque el de la tienda No tiene ni idea Que no será el caso De todas las tiendas Pero en la mayoría de los casos Así es Entonces O sea, yo recomendaría En la mayoría de O sea, en la medida de lo posible Adquirir ejemplares A los criadores Sean mejores pájaros O sean peores Para empezar Al final es un pajarito Que a ti te guste Pero un criador Te va a dar mucha más información ¿Está claro? Genial Genial, genial ¿Qué más? ¿Qué más? Porque aquí hay tema para Te va a dar rato Vale, esto lo hemos Respuesto Más o menos Se lo de la jaula también Bueno Ya hemos comentado Lo que tener en cuenta Para hacer buenos emparejamientos No sé si te quieres añadir Algo más aquí Es decir A quien quiera emparejar ¿Qué más aspectos Tiene que tener en cuenta Para, no sé Antes, ¿no? Justamente estamos en esa tarea Ahora, ¿no? Emparejar Agapornis antes de la cría No sé si quieres añadir algo Yo tenía una pregunta Sí, tanto Pregunta Yo tenía una pregunta Cuando lo de la cría Quiero decir La alimentación ¿Cuándo se les cambia? Porque si la hembra Supuestamente le hace un esfuerzo Pierde más cal Que todo esto ¿Cuándo se debería de cambiar La alimentación? ¿O que se le añada mayores Para que Para ese desgaste que tiene Cuando crían? Vale, sí Perdona Si puedes volver a hacer la pregunta Que Sara creo que se nos ha caído Perdona No sé que he tocado Que me había ido Pero ya estoy dentro Tranquila La repite Perdona, Lucías Repite Mira, que yo preguntaba Que cuando se le Es decir Como a alguien desgaste Cuando crían en la reproducción Que en la alimentación Que cambia Quiero decir Cuando se le añade algún Es decir Algún Ahora no sale la palabra Algún suplemento ¿Qué recibes? Algún suplemento O se le cambia Mucho antes Se le cambia Claro Un poco quería saber Cómo es eso De la Vale ¿Cómo le adaptas A la alimentación? Si hay una Si mucho antes Le tienes que cambiar La alimentación O justo cuando están criando Después Un poco el antes El durante Y el después En tema alimentación ¿Cómo la hacéis? Sí, mira Yo por ejemplo Ahora Pues ya les voy dando más Aparte que tienen todo el año Pero ya les voy dando más Hueso de jibia De la sepia Les muelo Las cáscaras De los huevos Las cáscaras De los huevos Las limpio bien Las meto Dos minutos En el microondas A tope Para quemar Si tiene alguna bacteria Y tal Y todo eso Yo después Le muelo Y le junto Con la pasta de cría Aparte de lo que ellos puedan comer Entonces eso les exporta mucho calcio Creo que es la pregunta Que ella estaba haciendo Por el calcio ¿No? Claro Sí, o sea que es el calcio Lo que se incrementa Claro Y Sara Sí, perdón Para la hembra Sobre todo Como dice Chimo Es muy importante El calcio Y hay que empezar A suministrárselo Un mes O dos meses antes O sea Aunque siempre tengan a disposición ¿Vale? Pero Pero antes de la reproducción Hay que estar un poquito más encima de eso Porque Digamos que el calcio Tiene un proceso de asimilación ¿Vale? O sea la hembra Para formar el huevo Coge el calcio De su cuerpo Que ya lo tiene asimilado Y lo traspasa Para formar la cáscara del huevo ¿Vale? Entonces El calcio que come hoy No lo aprovecha mañana Para el huevo Lo aprovechará Dentro de X tiempo Que sinceramente No sé cuánto es O sea el calcio que come hoy Pasará X tiempo Hasta que su cuerpo Y su torrente sanguíneo Lo haya Lo haya asimilado Y sus huesos Lo hayan asimilado Y entonces de ahí lo cogerá Para formar el huevo Entonces Hay que estar pendientes Antes de generar Una De que la hembra Tenga una reserva De calcio Y Desde que se lo empezamos a administrar Antes de la temporada de cría No dejar de administrárselo Porque claro Lo que va gastando Lo tiene que reponer Eso en cuanto al calcio Por ejemplo Yo luego también hago cambios Un poquito de cambios En la alimentación ¿Vale? Eso lo hago más Ya cuando hago las parejas De cría Ahora no Ahora no lo estoy haciendo Ahora lo que estoy haciendo Es lo del calcio Como hace Chimo ¿Vale? También con los huesos de gilia Con los bloques de calcio Y con las cáscaras de los huevos Que hay que Hay que quitarle la telita Que tiene dentro O sea cuando tú Partes un huevo Ya sea un huevo Para hacer tortilla O huevo que hayas cocido Nada La cáscara Limpias la telita que hay dentro Lo lavas Y al microondas Dos o tres minutos Que se seque Y mata todas las bacterias Y todo lo que pueda Tener la cáscara Porque O sea Sobre todo Los huevos Pueden tener O ser portadores De salmonellosis ¿Vale? Que es una enfermedad Que afecta bastante A los amapornis Pero eso está En la parte De la telita O sea La cáscara es un mineral La cáscara es calcio La cáscara no puede llevar eso Pero Por eso se le quita la telita Y se limpia Para poder quitar Esos restos Que haya Y dejarlos secar Y hasta Vale ¿Y los chafas? ¿Los haces muy pequeñito? Pues a veces Nada Yo a veces los rompo O con el mortero Así un poquito Los pico y tal Y se lo pongo Solo en una bizcochera O mezclado con la pasta También Vale Ellos lo Lo cogen O sea Para tenerlo Dime, dime Sí Dime Para terminar con el cáscara No iba a decir eso Como para Para ir siguiendo los pasos Que tú estás diciendo Es decir Una vez en parejas Como has dicho Les pones ya El cáscara ¿No? O sea Antes, antes Antes, vale Y cuando los emparejas Has dicho que le ponías algo más O le cambiabas algo más Sí Sí Entonces El calcio Desde Por ejemplo Si vas a criar A finales de septiembre Principios de octubre Por ahí El calcio Desde ella Se está poniéndoselo ya Vale Yo lo estoy poniendo ya Y emparejo en octubre Y entonces Una vez que emparejo Lo que hago es Empiezo a aumentar Las proteínas Gradualmente Vale Vale La proteína es muy importante Para el desarrollo De los pollitos Vale Tanto para su desarrollo corporal Como para el desarrollo Correcto de la pluma Vale La El cañón de la pluma Que es de donde nace la pluma El componente Principal Es proteína Pura y dura Vale Entonces Para la muda También es importante La proteína Pero por ejemplo Yo ahora los pájaros Ya han terminado de mudar Y la proteína Se la tengo Un poquito más estable Vale Entonces En octubre Cuando pongo las parejas Y ya solo A las parejas que van a criar Porque los que no pongo a criar No les aumento la proteína Porque no la necesitan Pues se la voy aumentando De forma gradual Para que cuando ya Empiecen a Nacer los pollitos Ya estén tomando Una proteína De un 20-21% Aproximadamente ¿Cómo calculas Estos porcentajes? Es decir ¿Cómo vale? 21% Ok Pero eso ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo tienes algún medidor O a ojo Ya lo tienes controlado? Es decir ¿Cómo calculas El 21% El 21% O el 18% Bueno El Primeramente con la pasta de cría Las pastas de cría Ya en el envase Te ponen el porcentaje de proteína Que llevan Vale Y yo trabajo sobre eso O sea No le aumento la proteína En la semilla Se la aumento en la pasta de cría Vale En la semilla De vez en cuando Pero no todos los días de la semana Dos o tres veces a la semana Les pongo Por ejemplo También avena sola Avena pelada Les pongo un cacharrito con avena Que también se la come muy bien Y eso también les da más proteína Pero bueno En la pasta de cría Yo uso una Que ya lleva el 18% De proteína Vale Que ya es una Un valor Bueno Hay pastas de cría Que llevan el 12% O el 16% Eso Se queda corto Eso es la pasta de cría Vale Y luego Si tú pones una bizcochera Con pasta de cría ¿No? Al 18% Para entendernos Y después Lo que es la mixtura O lo que uses Es decir Eso no lleva proteína Entonces Sí Eso es la semilla La mezcla de semillas Depende de la O sea De los porcentajes De cada semilla Lleva más proteína O menos Por ejemplo El alpiste Tiene mucha proteína O sea Yo en el alpiste Sí Yo en el alpiste Lo aumento al 40% O sea En Vale En el total de la mixtura Por ejemplo Vale Vale Ok O sea que también varías Aparte de poner la bizcochera Con la proteína También varías La mixtura Sí Un poquito Sí Y luego Aunque la mixtura también lleva avena Pues también les pongo Tres días a la semana O más o menos Avena sola Avena sola O se la mezclo Con la pasta de cría Otros días Otros días pues cuezo huevo Y les doy también El huevo mezclado con la pasta de cría El huevo es proteína animal Que es de rápida asimilación Y le también tiene un alto porcentaje de proteína O sea Tiene muchísima proteína Vale Perfecto Perfecto Ya hablaremos más en profundidad De esto Porque esto aquí hay mucha Y al final cada criador Usa sus métodos Y sus recetas Como digo yo Y demás Pero básicamente para ir sabiendo Lucía Un poco la pregunta de Lucía Es que pues Précticamente Básicamente son dos cosas ¿No? Calcio y proteína Calcio antes de emparejarlos Incluso el durante y el después ¿No? Entiendo Y además cuando a veces emparejas Aparte del calcio Más proteína ¿Vale? Con pasta de cría Con huevo Yo la voy De forma gradual La pasta de cría Cuando los emparejo No la tienen Todo el día Les pongo un poquito al día Y porque Hay parejas que se la comen muy bien Enseguida Y otras Pues que puede estar la pasta de cría Ahí todo el día Y no la han tocado Vale Eso depende Si son parejas ya reproductoras Pues están más habituadas A comer pasta de cría Y hay otros que Que tienen que probarla Por primera vez Por así decirlo Ya Entonces bueno Vas tanteando A ver qué pareja come A ver quién no Y así vas poniendo Y ya cuando tienen los pollitos Pasta de cría Todo el día A todas horas Cada vez que se le acaba El cacharrito Pues más pasta de cría Ahí ya sí que es Que no es el alimento médico O sea También les dan mixtura No solo alimentan De pasta de cría Claro Pero es un complemento Que tiene muchas propiedades Porque además Suelen venir Con probióticos Con vitaminas Con aminoácidos esenciales Que son muy buenas Para el desarrollo Vale O sea Porque claro Esto estamos hablando De solo alimento Pero entiendo Que también Os ayudáis De complementos vitamínicos Aparte De todo esto Que me estás comentando ¿Sí o no? Yo en mi caso Hago pruebas veterinarias De hecho Las haré Si no la semana que viene A la otra Porque si no Se me echará el tiempo encima Y entonces Pues depende Depende de lo que me recomienda El veterinario Pues así hago Y en qué consiste Estas pruebas veterinarias Exactamente Yo les hago pruebas Ecoprológicas Que son análisis De las heces Normalmente En las heces Si tienen alguna Enfermedad Se ve O sea Como cocidiosis Salmonellosis Que son las Dos enfermedades Que podemos a lo mejor Encontrar Más comunes En los avapornis Y que afectan A la hora de la cría Eso se ve en las heces Porque Un ejemplo Al adulto Afectado por Por cocidios A no ser que sea Una Exageración Visualmente No lo ves Vale Claro No le ves afectado Claro Si es una Si es una afección Muy fuerte Y bastante generalizada En el aviario Pues te puedes encontrar Pues pájaros Que tienen Sangre En las heces Que se están empezando A quedar delgados Que están un poco apáticos Pero eso es una afección Muy grave Entonces Si tienen algo De cocidios O salmonellosis Que puede llegar A afectar En la hora De la reproducción En la formación Del embrión Eso se ve En las heces Vale Y más o menos Para quien no tenga Ni idea De cómo va a esto Por ejemplo Yo ¿Qué coste tiene esto? Nivel coste Para un aviario Porque al final Todo esto Tiene un coste detrás ¿No? Obviamente ¿Qué coste más Tiene este tipo de pruebas? ¿No? Por ejemplo Para ti Que tienes Pues ¿Cuántas aves Tenías? Aves Aves No te sabría decir 120 Por redondear Por redondear Pero yo por ejemplo Hago análisis generales No hago de pájaro por pájaro Claro Me imagino que Chimo Si los hace Hará como yo Yo Análisis Personalizados Por así decirlo De un ejemplar en concreto A no ser Que es que esté enfermo A no ser que lo vea mal Claro A no ser que lo vea mal No lo hago Yo hago análisis generalizados Vale Entonces hago análisis De parejas De cría De agapornis Análisis de parejas O sea Yo pongo Los papeles de plata Porque eso se recoge Pones en la bandeja Papel de plata Vale Los tienes Unas horas Que hagan Que hagan Caca Nunca mejor dicho Vale Y bueno Veterinaria te dice Que lo recoges En unos tubitos de ensayo Como los que Donde se recoge la sangre O la orina Que se lo compras En una farmacia Lo recoges Tal y tal Y lo analizas Entonces yo por ejemplo Hago un 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 botecito De Agapornis Para la cría Perequitos para criar Agapornis Que se quedan en descanso Y perequitos que se quedan en descanso Que aunque no vaya a criar con ellos Pues aprovecho Y hago Les hago análisis Ya que tengo que enviar Pues aprovecho el envío Este año por ejemplo Haré uno también De De Los periquitos barrados Que tengo este año Y haré Unas muestras Solo para ellos No las mezclaré Con el resto Vale Porque además Estos pájaros Vienen de fuera Son adquiridos Son nuevos Y me interesa Hacerles pruebas Genial Y más o menos El coste ¿Qué coste tiene Una prueba De este tipo O Pues Aproximadamente El que te metes Depende Depende Si solo haces análisis 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 coprológico Pues una muestra Te puede llegar A valer Los 15 y 25 euros Más o menos Depende del veterinario Depende de la zona Donde estés Una referencia Ok Y luego Y luego por ejemplo Puedes hacer también Antibiogramas Los antibiogramas Aparte del Análisis coprológico Que te hacen Yo estuve unos años Haciéndolos Porque tuve Algunos problemillas Y tal Y me venía muy bien Hacerlos Ahí te desglosan Digamos Aparte De las anfecciones Que tienen los pájaros A qué agentes Son inmunes O resistentes Para poderlos tratar De esa enfermedad O de eso Que les pasa Vale Entonces eso Puede llegar A tener un coste De unos 100 150 euros Vale Ok Cada muestra Porque Yo por ejemplo Hace unos años Tuve Los Los pequeños australianos Aunque no vengan el caso Aquí Son bastante propensos A estar afectados Por megabacterias Vale Que aunque los nombres Megabacterias Es un hongo No es una bacteria Es un hongo Vale Por exceso De De humedad Y me pasó Cuando me mudé Que aquí donde vivo Pues hasta que he conseguido Adecuar la zona Pues había bastante humedad Y pues bueno Había que hacerlo Entonces depende de cada caso En análisis coprológico Yo siempre recomiendo hacerlo Siempre Al menos Críes o no críes Una vez al año Mínimo Siempre viene muy bien hacerlo Para saber Igual que tú te haces Un chequeo médico Anual Sí O Pues para los pájaros Igual que el perro También va al veterinario El gato va al veterinario Pues los pájaros También Y el análisis coprológico Es con lo que se ve Todo lo que le pueda pasar O la gran mayoría De las cosas que le puedan pasar Estupendo Estupendo Me ha quedado clarísimo Porque claro Esto En el caso Que todo salga bien Pero imagínate Tú tienes un aviario Tienes ciento y pico Aves Y si sale mal Si una de esas pruebas sale mal ¿Qué tienes que hacer? Porque me imagino Que las acciones que tengas que hacer Si algo sale mal Tiene que ser en general A todo el aviario ¿No? Sí Sí Eso ya El veterinario recomienda Recomienda lo que tienes que hacer Depende de lo que sea Porque claro No es lo mismo que sea Un hongo Una bacteria Que se propague por contacto O que se propague por aire Pues ahí tienes que Mirar a ver Cómo se apita O que sea un virus Que 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 no tenga tratamiento Que hay enfermedades Que no tienen tratamiento Y hay otras que sí Claro Depende un poquito De lo que sea Porque en este caso Como tú coges Es decir En este caso Tú no sabes el ave afectada Porque tienes muchos Tú has recogido el papel de planta Como tú dices No sabes de quién es ese ave Esa hece ¿No? Otra cosa es que lo hiciera Lucía Que tiene dos Y lo puede ser más controlado ¿No? Pero claro Claro Pero Normalmente Por ejemplo De las megabacterias Que estábamos Que he comentado antes Por lo general Si tú tienes dos pájaros juntos Dos o cincuenta Los que sean Si lo tiene uno O sea Si sale Por mucho que yo hiciese análisis A ver Si hago análisis separados Obviamente Pues uno puede tener Y el otro no Claro O uno puede estar más afectado Y el otro menos Pero por lo general Lo van a tener Porque los pájaros Han estado juntos Compartiendo jaula Compartiendo comida Compartiendo bebedero Durmiendo juntos Acacalándose Y dándose de comer Así que por lo general Este tipo de enfermedades Que se contagian Por contacto Sobre todo Por contacto Lo más normal Es que si lo tiene uno Lo tenga otro Claro Entonces hay que tratar A todo el aviario ¿No? O sea Si Normalmente Por coxidiosis Salmonelosis Y tal El veterinario Suele recomendar Tratar a todo el aviario Lo que pasa Que depende de De la afección O sea Del grado de afección Te recomienda Medicamentos De primera generación O de segunda Yo por ejemplo No tenía que pasar De segunda generación Eso se sabe Con los antibiogramas Vale Lo que le tienes que Los medicamentos De primera generación Tienen menos Efectos dañinos Para el cuerpo Del ave Lo que pasa Que Si tú le das Mucho Y encima Si lo das Sin conocimiento Porque hay gente Que no consulta Veterinario Y da Le voy a dar esto A ver si se le va Puede crear Una resistencia A ese medicamento Y entonces Tiene que pasar A un medicamento De segunda generación Que es mucho más fuerte Para que al ave Le haga efecto Genial Genial Y entonces Depende del ave Pues a mí Yo sobre todo Que tengo varias especies Depende de la especie Recomienda una dosis U otra También Eso te lo recomiendo El veterinario Claro Perfecto Bueno al final La figura del veterinario Y ahora por decir veterinario Estamos intentando Nos gustaría que Bueno al final Lo vamos a conseguir Obviamente Tener un veterinario Digamos amigo Uno o varios amigos Vale Que digamos Que lo tengamos por aquí Por fa o cota Y podamos ir Consultando Cualquier cosas Por ejemplo Estas Que aparte De tener expertos Como Sara Y otros Que van a venir Que tengamos A un veterinario Que nos pueda Un poco A lo mejor Concretar más Algo Y demás Eso sería Eso es nuestra idea Y me gustaría Bastante Que eso fuera así ¿Vale? Tenéis De todo lo que se ha dicho ¿Tenéis todo claro? ¿Tenéis alguna pregunta? Lucía Chimo No yo creo que Sara lo explica muy bien todo Gracias Estoy hecho un crack Estoy hecho un crack Ahora La verdad que La verdad que sí Son muchos años Son muchos años Pero Que Con la experiencia Se agradece La información Porque al final Pues lo que te digo Siempre ahí Encuentras A veces en internet Uno no se fía De todo lo que Lo que ve Genial Vale Para tema Mira Nos quedan Diez minutos Si quieres Hacemos como una breve Breve Introducción Sara A Al tema de Concursos Por si alguien No sé si tú Chimo Por ejemplo ¿Tienes pensado Ir a concurso? No Genial No he ido nunca Aquí en Vechilla Hace muchos años Preparemos un concurso Y todo Un A diario Aún no existe Pero bueno El que Lo llevaba Bien Faltó Ya no Vale Hicimos aquí uno He ido mucho Me gusta Pero nunca he participado Y este año me hice el ánimo De acercarme aquí a Ría Real Claro Y presentar alguna Capurri Pero resulta que Después de hacerme el ánimo Tener los dos preparadores Me doy cuenta Que las anillas No son válidas Para ir al concurso Ah sí Es verdad Que lo comentaste Es verdad Es verdad Entonces pues ya A ver el año que viene Si me hago el ánimo Bueno Las que te salgan ahora Para estas miradas Quizá vamos Alguno interesante Para presentar Esperemos Lo veremos Bueno y para esto Sara Es decir ¿Qué mutaciones concursan? Por ejemplo Para alguien que no tenga ni idea ¿Qué mutaciones pueden concursar? En categoría Gapornis Sí A ver Teniendo en cuenta Que en Gapornis Pues hay nueve especies Creo que es más fácil Enumerar las que no Son menos Son menos las que no ¿Vale? Normalmente suelen ser Las que no pueden concursar Combinaciones de mutaciones Que no Que no se aceptan En concurso ¿Vale? Por ejemplo ¿Perdona? ¿Combinaciones? ¿Qué has dicho? Hay combinaciones Que en concurso No se aceptan Combinaciones de mutaciones ¿No? Es decir Híbridos De mutaciones No Híbridos no O sea Dentro de la misma especie Mutaciones que entre sí No Aunque se pueden Compaginar Y puedes criar esos pájaros Y yo no niego Que son pájaros bonitos Para concurso No serían aptos Porque Suele pasar con mutaciones Que se combinan De forma O sea De que son Bueno Ahora no me sale la palabra Sí Que son del mismo alelo Perdón Eso Del mismo alelo ¿Vale? Aquí hay que meterse un poquito En genética profunda Yo creo que esto Para el tiempo que nos queda Voy a hacer una pequeña introducción Pero a lo mejor En la siguiente Mastermind Podemos expandirnos Un poquito más ¿Vale? O sea Tú puedes tener Combinaciones de mutaciones Que vayan Por separado Es decir Tú puedes tener Por ejemplo Agapornis rosicolis Un Arlequín Opalino Un Arlequín Canela Un Marble Turquesa ¿Vale? O sea Cada pájaro Lleva Una combinación De tres mutaciones Tampoco se permitiría ¿Vale? Pero luego hay mutaciones Que forman parte Del mismo alelo Cuando se transmiten A la descendencia Por ejemplo Lo que pasa con el agua Y el turquesa En rosicolis ¿Vale? Esas dos mutaciones Son de la línea Para azul ¿Vale? O sea En rosicolis tenemos El verde El agua Y el turquesa Son tres líneas de color Pero el agua y el turquesa Se pueden combinar Y forma un Acua turquesa Todo junto Bueno Esto hay que estudiar Esto hay que tenerlo Plasmado en papel Y además Aquí ahora Porque me tengo que cambiar Al móvil Porque en el ordenador Tenía problemas Pero a ver si Otro día Otro día Lo que podemos hacer Sara Es Con fotos Exacto Podemos compartir pantalla ¿Vale? Compartimos pantalla Tú o yo Y vamos Vamos Sí Por eso Ahora una breve introducción Bueno Pues por ejemplo El agua turquesa ¿Vale? Que el agua y el turquesa Son de la línea Para azul Combinados No pueden presentarse A concurso Porque no es Ni una mutación Ni la otra Es una mezcla De las dos Correcto Se fusiona Por así decirlo O sea Tú tienes un Turquesa opalino Y tú tienes El turquesa por separado Y el opalino por separado Aunque vayan En el mismo pájaro O sea Ves Las dos mutaciones Diferenciadas ¿Vale? Pero en una agua turquesa Digamos que las mutaciones Se fusionan Por decirlo de alguna manera ¿Vale? Ves una mezcla entre las dos No las puedes ver por separado Entonces Ese tipo de combinaciones Son las que no se permiten Muy bien Es decir Un paligino Tampoco entraría Correcto Ahí quería llegar El tema de paligino Es que es más complicado Que el agua turquesa Pero tampoco Tampoco entraría Para concurso Porque El palig Claro El palig Es un alelo Del hino De la mutación hino ¿Vale? Entonces Tampoco pueden concursar Correcto Lucía ¿Tú te pierdes como yo? ¿O? Esa es una significativa Realmente ya me gusta Antes de tener los pájaros Entonces Pues más o menos Pues voy ¿Ah sí? ¿Te gusta? Ah guay guay Sí Sí Ah vale Ah o sea Que aquí el único pringado Soy yo Vale vale Genial No Me voy Vale El próximo día Voy a hacer una Voy a recopilar Algunas fotos ¿Vale? Para poner ejemplos De esto Y profundizamos Un poquito más Es que ahora en 10 minutos No es la tienda No Tranquila Sí Yo de eso Las próximas masterminds Tanto sea como de Hablemos de lo que sea Podemos ir también Para hacerlo como más dinámico Compartiendo pantalla Enseñando alguna foto Algún vídeo Algún lo que sea Comentar un algo ¿Vale? Que sea interesante comentar Y así también lo hacemos Un poco más Más cualquiera Porque aquí Todo el mundo puede presentar Compartir pantalla Ya está No hay problema Como si alguien quiere compartir Pantalla Y con el No sé si Estaba chico Por decirlo algo Con el móvil Nos enseñará a diario Yo que sé Esto Esto será Yo creo que A mí ya me piden mucho Así al final Vas a acabar aquí Youtuber Al fin Yo creo que También cuando empiece La cría ¿No? Va a ser todo Como más Más interesante También Habrá mucho más Que comentar Porque todo el mundo Estará con las puestas Y también Dar a poco más Más poco Pero Igualmente los temas No nos lo acabamos ¿Eh? Así que No, no, seguro que no Todo claro Chicos Chimo Lucía Todo claro ¿Qué más? Sara No sé si tenías algo más Que Yo tengo una duda Una duda tonta De Es decir Hay criadores Realmente Que tienen Es decir Que se toman su Criar a su aviario Como un negocio Por ejemplo Todos los que proveen A grandes Marcas Como KeyWalkos Etcétera Etcétera Es decir Hay aviarios Que realmente crían Por hacer negocio No solo por La gente que es Yo diría A ver No sé cómo decirlo De Agapornis No conozco a nadie No conozco a nadie Que el aviario Sea Su negocio Y no se dedique A otra cosa ¿Vale? De grandes loros De grandes citácidas Sí Estamos hablando De otros niveles Económicos ¿Vale? Luego por ejemplo Hace Cuando yo empecé Hace 10-11 años Venían muchos pájaros Extranjeros O sea Yo llegué a comprar Pájaros holandeses Pájaros belgas Y los comprabas en tienda ¿Vale? Allí Parece ser Que sí que hay Grandes aviarios Que se dedican Solo a criar 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 Y habría que ver En qué condiciones Pero bueno Eso tema aparte Pero aquí en España Yo personalmente No conozco a nadie Y luego Pájaros que puedes encontrar En tienda Tipo ¿Qué hueco? Tienda En tienda animal No sé si venden Pero bueno Aquí en Valencia Hay alguna Así que no sé Si es cadena O solo tienda Local O qué Pero bueno Puedes encontrar Pájaros de criadores Como yo O como Bueno yo no Porque no venda tienda Pero de criadores Que no sé No se dedican a ello profesionalmente Pero crían Crían cantidad Y tienen que sacarlos Por alguna manera Claro Y puedes encontrarte Pájaros anillados O pájaros sin anillar Pero yo he ido a tiendas Yo cada vez que paso por una tienda Venta curiosidad Y tengo que entrar Vaya a comprar o no Yo también Y encuentras pájaros anillados Lo que pasa que luego la tienda No te dice nunca Qué criador es Otra cosa es que sepas leer la anilla O sea Que mires la anilla Y busques al criador Claro Eso te iba a decir Porque Buena pregunta Tú puedes buscar Es decir Puedes encontrar Nombre y apellidos Leyendo la anilla Pues Hay casos que sí Hay otros casos que no No hay un registro Abierto al público Por así decirlo ¿Vale? Todos los criadores federados Estamos registrados En la federación ¿Vale? Pero esos registros Por propiedad de datos No están abiertos al público Vale O sea que ni siquiera O sea Ni siquiera Lo que pasa Si es que tiene nombre La vía Claro Claro no Si es anilla federada Pon el número de criador Y tú ese número Lo puedes poner en internet Si tienes suerte Y ese criador Ha concursado Lo encontrarás Porque los listados De concursos Sí que son abiertos al público Vale Entonces si tienes la suerte De que ha concursado Por ejemplo Pones mi número de criadora En internet Y salgo Eso no es secreto Pero si no hubiese concursado No me encontrarías Porque los listados De la federación No están No están públicos No están públicos Claro Lógico Sí, sí Vale Genial, genial Pues bueno No sé A mí otra vez Se ha pasado esto Volando Pues nada Se nos ha pasado ya La hora y media Así que nada Si queréis hacer alguna pregunta De última hora Si os ha quedado algo En el tintero Pues nada Aprovechar Y si no Pues lo dejaremos Hasta aquí Y hasta la próxima Chimo, Lucía Todo No, yo no Al contrario Me ha sacado unas dudas Que tampoco lo sabía yo Que podías encontrar Un criador Por internet ¿Ves? Sí, a mí a veces Que la gente Incluso tengo Tengo compañeros de su ciudad Y tal Que me dicen Sara, búscame este Que tú siempre los encuentras Y no es que los encuentres Es que los busco En internet Claro Y a veces A veces sale más rápido O no El nombre Depende de lo que rebusques Luego Al ir a concursos Yo Me sé mi número de criadora Y el de mi pareja De suerte O sea Porque a la fuerza Me lo tengo que saber Pero Soy una despistada Por ejemplo El número de criadora De mi madre No me lo sé Ya Entonces me preguntas por alguien Y no te voy a saber Decir quién es Pero bueno Que lo buscas Y si ha concursado Es más fácil de localizar Que es muy probable Que haya concursado Tiene muchos números Que haya concursado Por lo menos A ver Si no sabéis el nombre Por el número de criador Puedes acotar bastante Es decir Al final Te dice la comunidad autónoma Un poco Vas a acotar El 8 Si no recuerdo mal Y tal Y luego El número de criador Pero bueno Puedes acotar A ver Rara vez O sea Si tú vas a una tienda De animales De tu provincia De tu ciudad Ahora Si los pájaros Están anillados Que hay muchos casos Que no Si los pájaros Están anillados De muy lejos No serán Yo casi Todas las tiendas Que paso No he visto Por lo menos Por aquí En Cataluña En mi zona Yo no he visto Ninguno anillado En grandes tiendas De estas Y luego Hay veces Que se las cortan Claro Hay veces Que la propia tienda Se las quita Para que luego No localices al criador A lo mejor Justamente para evitar esto Para que le localicen Por algún tema Claro Claro Pero claro Es que hasta ahí Hay que saber Hasta cuándo Fiarse de las tiendas Claro Es que Bueno En las tiendas En las tiendas Yo he comprado En Y sé de gente Que ha comprado Y te hacen un contrato O sea Te hacen un contrato Como Que te entregan el AVE En correctas condiciones Y demás Es decir Que hay como una Sí, eso sí Te dan garantía El AVE Que si no La puedes devolver Esto es como Si compras una tostadora Si en tantos días El AVE se te enferma La puedes devolver Claro Pero por ejemplo En Agapornis No te entregan Un documento de sexaje Claro No, no Eso es evidente Por ejemplo Te dicen Sí, es macho Claro ¿Dónde están? No sé qué dicen Nunca preguntan Si tú no preguntas Porque te da igual Pues te da igual Y punto Pero yo sé De casos Que han ido a comprar Sí, sí Macho y hembra Macho y hembra Y luego no era Macho y hembra No te entrega No te entrega Un documento de sexaje Una cosa es que Pues un periquito Sí Vamos a ver Si es macho y hembra Pero Voy a preguntar Oye Mira si eres un macho A ver qué me dicen Sí, mira Este O este Claro Y luego Y luego En mutaciones También Yo entiendo Que un personal De una tienda De animales Pues obviamente No sepa De mutaciones Como podemos saber Nosotros Pero en ese caso No te las inventes Porque en caso Que se los Por lo menos Y mira No lo sé Y luego Que tienen híbridos Y no saben Que son híbridos Tampoco Claro Y los venden Como una especie Que no son Y luego la gente Pues eso A lo mejor Gente principiante Que los adquiere Para iniciarse En el mundillo De la cría Y tal Y luego Empieza con los Te va preguntando Por ahí Y se desilusiona Porque Ha comprado pájaros Que no son Que son híbridos O No me crían No me crían Y vaya resulta Que son dos machos O dos hembras Y empieza con desilusión Adquirir a un criador Te da más Yo creo que más confianza En ese aspecto Te da más información Sí Si todo el mundo Comienza por lo mismo Por una B2 Además que los agapornis Que son Pues como muy entrañables ¿No? Además aprenden rápido Dan mucho juego Es como que No sé Dan ese juego extra A lo mejor que Que también Puede tener un peliquito Pero una B4 No tiene más ¿No? Ese acondicionante De mascota Vamos a decir ¿No? Sí Son muy activos Y eso parece que siempre Da como más Vidilla ¿No? Sí 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 Muy bien Pues nada Dejamos hasta aquí La segunda La semana Así que Nada ya Por si La semana Ya en septiembre Y nada Gracias por estar aquí Chimo Lucía Sara Por tu aporte Y Nada Un placer Ya lo sabes Y nada Seguimos ahí En el grupo Dando caña Y compartiendo Cositas Y compartiendo cosas De que vais haciendo De que no En fin Para eso está el grupo Preguntad No me voy a cansar De decir El grupo es un grupo De soporte Y para Seguir aprendiendo Mientras no haya Mastermind Así que Que nada Aprovechad Aprovechad eso ¿Vale? Sin nada Muchas gracias De nuevo Y nada Nos vemos en la Por el WhatsApp Y en la próxima Mastermind ¿Vale? Muy bien Nos vemos en la siguiente Hasta luego Gracias Hasta luego Hasta luego